Vamos a Vamos a platicar sobre un fenómeno que yo creo que todos estamos dispuestos a reconocer. Hay una resistencia general, una resistencia del público, una resistencia social a la poesía. Al mismo tiempo que es un género muy cultivado, que cuando se hacen concursos literarios la cantidad de participantes en el tema de poesía es muy grande. Al mismo tiempo hay una resistencia, como dije, a leer la poesía. Hay la impresión de que la poesía se ha ido volviendo difícil de entender, que los poetas escriben para otros poetas y no para un público más amplio, un público lector más general. Hace tres años, un poco más de tres años y medio, en realidad el tiempo pasa excesivamente a prisa. Hace tres años y medio, un poquito más, el 21 de marzo de 2017 me tocó participar en la presentación de un libro titulado Umbral de los Relámpagos, obra literaria de Benjamín Barajas. Un libro del que es autor el enjundioso, empeñoso, muy trabajador crítico literario Alejandro García. La presentación de este libro se hizo en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia y estábamos ahí tres poetas, Arcelia Lara, Covarrubias, Guillermo Cousen, Guillermo Vega Zaragoza y además de ellos estaba yo. Y tuvimos una presentación enormemente animada, el público estuvo muy participativo, muy apasionados debates se gestaron ahí y esto fue evolucionando hasta que se centró en un tema central. ¿Por qué la poesía se lee tan poco? Esa fue la pregunta a la que llegamos. Yo, como acaba de decirlo Mirna, hace poco más de medio siglo que doy clases, comencé en una preparatoria en el Centro Universitario México y después en la UNAM, en la Ibero de Torreón. He sido maestro de literatura, de producción editorial, de historia, de historia del arte, asimismo en la Universidad Veracruzana, en varios de los planteles del TEC de Monterrey, en el Colegio de Sinaloa. Suspendo la lista y todavía cinco o seis instituciones en donde he dado clases. Y por supuesto, en las casas de la cultura de todo el país, he dado talleres de formación de lectores y de escritura creativa. Y en aquel tiempo, en marzo del 17, tenía tres de estos talleres. Uno, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde he sido profesor de tiempo, es decir, durante todo ese medio siglo casi. Y los otros dos, en la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México. En todos estos lugares donde me ha tocado dar clases, siempre he tenido la preocupación imperiosa de enamorar de la poesía a mis alumnos. No importa, mis alumnos de prepa no eran gente de letras, todos eran ingenieros, eran arquitectos. No importa, yo creo que la poesía es tan importante para los ingenieros y los arquitectos y los médicos y la gente de negocios, los comunicadores, los deportistas, los evanistas. La poesía es importante para todo el mundo. Voy a tratar de convencerlos a ustedes, si es que no están ya convencidos, de esta verdad. ¿Por qué es importante, en mi opinión, que todos seamos lectores de poesía? Yo creo que entre todos los usos que le hemos dado al lenguaje y los seres humanos, ninguno es más elevado, más alto que la poesía. En ninguna otra forma de decir ni de escribir, están las palabras más cargadas de sentido ni de significado que en la poesía. Quienes pueden leer poesía esforzándose por entenderla, cuando no nos esforzamos por entender lo que estamos leyendo, en realidad no estamos leyendo nada. Eso no es lectura, eso es una simulación de la lectura. Entonces, quien esté leyendo poesía esforzándose por entenderla, puede leer todo lo demás. Entonces, cualquier otra clase de textos serán fáciles para él. Los poetas, por otro lado, pues nos enseñan a decir lo que sentimos, nos revelan aspectos de la realidad en los que no habíamos reparado, nos ayudan a conocernos y a conocer al otro, a todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo podemos interesar a otros en la poesía? ¿Cómo podemos contagiar el gusto por leerla? Yo creo, y no soy el único que cree eso, hay mucha gente que está de acuerdo en esto, que la manera más eficaz de contagiar el gusto por la poesía y por la lectura en general, es la lectura en voz alta. Leer con los demás en voz alta. Y ojalá todos nos aficionáramos a leernos en voz alta, aunque sea, aunque no tengamos público, aunque sea para nosotros. Nos acostumbremos, le tomemos gusto a escucharnos decir lo que estamos leyendo. Si ustedes se acostumbran a leer muchas cosas en voz alta, los textos que más les gusten, leerlos en voz alta, van a leer para los demás los versos que más les gusten. Déjense llevar por el sentimiento, lean en compañía de otros, hablen de lo que leen, guarden en su memoria esos versos y esos poemas que más los han tocado, háganlos parte suya, llévenlos por donde vayan. La literatura tiene, frente a otras formas del arte, esa ventaja de que nos la podemos poner encima, podemos apropiarnos de las palabras que forman un texto y llevarlos a donde quiera que vayamos en nuestra memoria. En aquella ocasión, en la presentación de aquel libro de Alejandro García, llegamos a la conclusión de que debíamos y debemos ocuparnos de que se lea más poesía. Cuando terminó la reunión, yo salí a la calle, hacía ya un poco de frío, era de noche, pero yo no tenía ganas de subirme en ese momento, ningún automóvil, ni metrobús, ni nada. Caminé un buen rato, caminé más de media hora, dándole vuelta a esas ideas que llevaba bailándome en la cabeza. Y me acordé de varios de mis profesores. Yo tuve la suerte de tener espléndidos maestros en la primaria y la secundaria y la prepa y en la universidad, en todos los lugares donde he acudido como estudiante. He tenido espléndidos maestros. También dos o tres que no los podría calificar así, pero bueno, esos son una minoría que no cuenta. Mis maestros fueron en general grandes maestros, e incluyo en eso que eran maestros llenos de curiosidades que no tenían que ver directamente con su asignatura. Nuestro maestro de inglés, por ejemplo, en cierto momento estaba escribiendo una tesis sobre González Martínez, sobre Enrique González Martínez, y aunque era maestro de inglés, se sabía de memoria a González Martínez y lo recitaba en la clase a cada rato, y se apoyaba en él para darnos ejemplo de lo que debíamos y no debíamos hacer. Otro maestro notable era Alberto Godínez, que era el entrenador del equipo de fútbol de la escuela, pero además era el maestro de geografía. Y ya que una misma persona fuera al mismo tiempo alguien tan interesado en los deportes como era el maestro Godínez y fuera maestro de una asignatura que no tenía nada que ver con eso como geografía, era un ejemplo para nosotros, un ejemplo que nos decía no te encasilles más de la cuenta en una especialidad, alimenta tus curiosidades, está muy bien, te tendrás que especializar, la vida nos va especializando a todos, pero si somos capaces de conservar otras curiosidades, otros motivos de interés, será mejor para nosotros. Pues este maestro Godínez, que nos daba geografía, se presentaba en clase siempre, las tres veces a la semana que nos daba clase, con una lectura en las manos. No sé por qué él inventaba que era algo que por casualidad le había llegado a las manos. Llegaba y nos decía, verán ustedes, ahora que venían el camión, me encontré con que alguien dejó olvidada esta revista y fíjense ustedes lo que trae. Y entonces tomaba su revista y nos leía un poema de Neruda, o nos leía un artículo sobre algún descubrimiento astronómico, o nos leía una semblanza histórica, porque era aniversario de tal o cual cosa. Hay dos cosas importantes. Una es la variedad de las lecturas. La lectura es una demostración de que todo está puesto por escrito, de que todo lo podemos encontrar en los libros y en los otros medios que recurren a la escritura, incluyendo, por supuesto, los digitales, los electrónicos. Y los primeros dos o tres minutos de la clase estábamos en silencio porque estábamos escuchando lo que él nos leía y luego repentinamente decía, muy bien, ya se acabó la lectura, ahora vamos a regresar a los ríos de Europa. Y había un leve quejido de inconformidad por parte nuestra, los alumnos, pero aceptábamos que ya había terminado el tiempo de lectura. Esos ejemplos que tuve de mis maestros me han servido muchísimo para dar clases también yo y para formar este programa del que estamos hablando y que nos reúne hoy. Yo diría que yo no soy el inventor de un poema al día, sino que estoy retomando las lecciones de varios de mis maestros. Ahora mencioné a dos, pero podría mencionar seis o siete más. Y estoy hablando de la secundaria y la primaria. Pero si sigo adelante, entonces si llego hasta mis tiempos de universitario, pues entonces serían muchos más maestros los que tendría que formar y yo, si hay algún mérito en lo que estoy haciendo, se los dejo todo a estos maestros. Un poema al día. Parto de la base de que un poema es una dosis accesible. Un poema es una cantidad de poesía que todos podemos aceptar una vez al día. Si alguien quiere leer 15 páginas de poesía, va a tener dos problemas. Uno de ellos es que desde mi punto de vista es demasiada poesía para una sola sesión de lectura. Y en segundo lugar, que se está desconociendo que un poema es una obra completa. Hay que darle tiempo para que se asimile en nosotros, que se decante en nosotros, que se aclimate a nuestra necesidad de escuchar. Si yo leo siete poesías una tras otra, van a estar compitiendo dentro de mí esos siete poemas por mi atención y por mi dedicación. Si yo leo una poesía al día, puedo concentrarme totalmente en ella. Naturalmente, quienes leen poesía por razones profesionales, porque se dedican a eso, porque son maestros o investigadores o lo que sea, pues aumentarán la dosis. Pero para un ciudadano común y corriente, yo digo que un poema al día es una dosis perfectamente tolerable y perfectamente aprovechable. El primer envío de un poema al día lo hice el día 24 de ese mes, tres días después de que habíamos hecho la presentación del libro de Alejandro García, puse a través de correos, a través de e-mail un poema de Víctor Sandoval que se titula Los poemas. se los puse a los estudiantes de los tres talleres que yo tenía en ese momento, el taller de la UNAM y los dos talleres de SUGEM. Yo había llegado a un parto con ellos. La mayoría de ellos se negaban a leer poesía, insistían en que no entendían, que no sabían para qué querían yo que leyeran poesía. Entonces, llegamos a un acuerdo yo les dije yo voy a me comprometo a enviarles todos los días un poema distinto si ustedes se comprometen a leerlo. Y ellos dijeron que sí, entonces el día 24 los tres talleres juntos habrán tenido un poquito más de 30 alumnos el día 24 hice el primer envía. Como les estaba diciendo es un poema que se titula Los poemas de Víctor Sandoval, un poeta aguascalentense ya fallecido, enorme maestro, enorme personaje en la vida cultural de México. Les leo este poema de Sandoval. Se titula Los poemas y dice ¿por qué se escriben los versos? ¿Por qué salen los poemas y se echan a andar a trancos por las calles hablando a solas sin ver y viendo a todos? ¿Por qué andan sueltos como locos los poemas? Por las noches te acompañan conversan en el insomnio sueltan largos monólogos se inventan mundos y remordimientos recuerdos y temores la nostalgia de un amor lejano la música distante por la calle toda la noche te acompañan con un vino agobiante y borrachos al alba se despiden. Ese es el poema de Víctor Sandoval el primero que mandé estaba firmado por Víctor Sandoval como era lógico pero no tenía ninguna información bibliográfica no decía dónde se había publicado después voy a llegar al primer poema en el que cambié esa manera de terminarlos después comencé a incluir los datos bibliográficos del poema en qué libro se encuentra cuándo se publicó ese libro si hay un prólogo o un estudio de alguna otra persona anotarlo dónde se publicó en qué ciudad y en qué año eso debía haberlo hecho desde el principio pero bueno se pasaron unos 80 poemas antes de que se impusiera la necesidad de darle al público la información de dónde podían encontrar más poemas de esos distintos poetas y también reconocer el trabajo de otros editores porque yo no he aceptado hasta este momento publicar poemas que no hayan sido antes publicados siento que necesito la complicidad de por lo menos un editor más que al que le haya parecido que merecía publicarse ese poema y entonces ahora actualmente ya anoto cuáles son dónde se publicó ese poema de dónde lo estoy tomando yo a partir de ese 24 de marzo del 17 hasta la fecha no he dejado de mandar los poemas en un solo día ahora debo andar y el micrófono de la computadora está en la computadora supongo voy a tratar de hacerlo perdóname si no lo hago bien me lo recuerdas este bueno hoy andamos en el mil no sé vamos a llegar a él de manera que les digo el número pero son los números de días que ha pasado desde aquel 27 de marzo 24 de marzo hasta hoy que creo que es 24 de marzo de 17 hoy que es 21 creo de octubre del 2020 en este momento la cantidad de gente que recibe los poemas ha aumentado inmensamente nunca me imaginé yo que fuera a aumentar como ha aumentado se han ido sumando muchos más lectores como espero que hoy se sumen algunos de ustedes mi amigo Benito Taibo tuvo la gentileza de aceptar la propuesta de que estos poemas se leyeran por Radio UNAM y un poema al día se lee todos los días por Radio UNAM hay otras emisoras universitarias en el país como la de Querétaro que también están leyendo los poemas Canal 11 está leyendo también los poemas aunque en este momento han suspendido esa lectura anuncian que aparecen pero han dedicado sus programas a otros asuntos y Canal 11 no lo está haciendo en este momento pero lo hizo durante un buen rato y fue muy importante el apoyo que recibió este programa de parte de Canal 11 y la cantidad de lectores que en este momento tienen deben estar por ahí unos 700 mil más o menos porque hay algunos sistemas universitarios que se han sumado completos a a la lectura de los poemas a mí por supuesto me da mucho gusto que para eso los los hacemos yo he publicado todos los poemas son están bueno a ver no es cierto lo que iba a decir comencé publicando únicamente poemas que se hubieran escrito desde el principio en español en este momento he comenzado a publicar también algunos originalmente escritos en otras lenguas desde otras lenguas también mexicanas como pueden ser el zapoteco o el náhuatl o el mije y otras lenguas de otros lados del 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 mundo el inglés el alemán en fin siempre que la traducción al español sea una obra de arte comparable al poema que estoy leyendo es decir una traducción que sea el producto de otro poeta de un poeta que se dedica a traducir o que incluye entre sus ocupaciones traducir porque lo que me interesa es que haya ese mismo compromiso con el arte de la poesía que es fácil advertir en un poema que está en su propia lengua pero a veces se vuelve un poco complicado cuando pasa de una lengua a otra hay una patria chica digamos que todos tenemos la patria más chica de todas pues es la familia en la que nacimos y luego podemos ir al barrio al pueblo a la ciudad al estado al país en que nacimos pero llega el momento en que reconocemos como una de nuestras más importantes patrias nuestra verdadera patria quizás la lengua en la que nacimos cada quien nace en algún idioma rodeado por gente que habla y escribe ese idioma y esa es otra patria que todos tenemos una patria en la que nos reconocemos con quienes la hablan de manera diferente a nosotros los demás pueblos donde se habla español tienen sus propias maneras de usar esa lengua la intención de un poema al día es dar una muestra de la diversidad de la poesía en español ya sea que sea originariamente escrita en español o puesta en español por los traductores pero una muestra de lo inabarcable que es el mundo de la poesía en nuestra lengua se hacen poesía a a las cosas más sencillas que podemos imaginar como esta que se titula Alka Seltzer estaba el sobre de Alka Seltzer en la mesa desde ese día que llegaste a las dos de la mañana pareciendo una Cuba yo pensaba si pedirte que te quedaras tú ya te habías quitado los pantalones justo antes de decirte que podías usar mi cepillo ya te estabas lavando los dientes si te quiero yo también la he pasado terrible balbuceabas me levanté por un vaso de agua y el último Alka Seltzer lo puse en la mesa junto a la cama me jalaste del brazo me quitaste la ropa todo estaba manchado tú yo la sábana las almohadas decías volteate y yo con ganas de verte la cara en la mañana tu ataque de asma no nos dejó ni despedirnos alcanzamos a decir un te llamo al rato y saliste corriendo a tu casa todo seguía ahí el buró el vaso el sobre hasta ayer que sentí algo parecido a lo que debe ser el amor a primera vista cuando al llegar a mi cama a las seis de la mañana pareciendo una Cuba como tú ese día lo primero que vi fue el sobre de Alcacelcer esta es una poesía que escribió Anaitean Sira en 1980 ya hace algunos algunos años todas las ocasiones son propicias para ponerlas en el lenguaje de la poesía este poema que leo ahora de Rosario Locperena otra poeta se titula Visitas Pregunto la ubicación de la sala me piden el nombre del difunto alguien dice amablemente no tarda en llegar el caballero estoy en una sala de espera pasa un hombre y dice a otro no quiero que te destruyas tomando la sala no es cómoda llega el caballero abre en paso llega mucha gente hay galletas manos estiradas al caballero lo colocaron en medio de la sala la gente entra suda saluda platica el tráfico los precios la desgracia el caballero yace en una caja en medio de la sala susurran se acomodan ven al frente toman agua intercambian opiniones rozan sus mejillas estoy en una sala de espera llena de relojes y cafeteras debajo de los focos la gente rodea al caballero brevemente frotan sus manos también muy brevemente la gente se despide debe hacer cosas llegar a casa la sala la sala se vacía el caballero espera en medio de la sala el caballero sigue esperando como ustedes ven un velorio puede ser dicho en una forma poética y tuve que esperar al poema 615 la entrega de 615 de poemas o sea pasó más de un año antes de que yo comenzara a completar la información bibliográfica y el primer poema donde sucedió esto en realidad fueron dos poemas que publiqué en una misma entrega a veces hay entregas en que en que sucede eso que se publican dos o hasta tres poemas en este caso fueron dos lo van a reconocer enseguida Gacela del niño muerto todas las tardes en Granada todas las tardes se muere un niño todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos los muertos llevan dos alas de musgo el viento nublado y el viento limpio son dos paisanes que vuelan por las torres y el día es un muchacho herido no quedaba en el aire ni una brisna de alondra cuando yo te encontré por las grutas del vino no quedaba en la tierra ni una miga de nube cuando te ahogabas por el río un gigante de agua cayó sobre los montes y el valle fue rodando con perros y con lirios tu cuerpo en la sombra violeta de mis manos era muerto en la orilla un arcángel de frío y el otro poema se titula casida del llanto he cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto hay muy pocos ángeles que canten hay muy pocos perros que ladren mil violines caben en la palma de mi mano pero el llanto es un perro inmenso el llanto es un ángel inmenso el llanto es un violín inmenso las lágrimas amordazan al viento y no se oye otra cosa que el llanto muchos de ustedes estoy seguro que reconocieron a Federico García Lorca en este poema que se publicó hace ya un buen rato se publicó en 2018 en noviembre de 2018 el día 29 hay en un poema al día hay una hay la presencia de poetas enormes poetas como como García Lorca como Carlos Pericer como López Velarde como Eduardo Lizalde Jaime Labastida Vicente Quirarte hay poetas absolutamente de primera línea y hay otros poetas que están más atrás en su carrera que están comenzando que son más jóvenes han publicado menos son menos conocidos pero por alguna razón el poema que yo elijo para publicarlo me ha llamado poderosamente la atención nadie nadie ha podido definir nunca qué es la poesía se ha intentado cientos de veces podríamos publicar dos o tres tomos de una antología donde los poetas trataran de explicar qué es la poesía y nunca encontraríamos un texto que nos dejara a todos satisfechos hay intentos muy conocidos el más breve y uno de los más repetidos es de Antonio Machado que dice que la poesía es algo de lo que hacen los poetas no se puede negarse que tiene razón y al mismo tiempo que no define nada porque no nos sirve esa definición para reconocer dónde hay poesía yo creo que la poesía se siente no hace falta definirla la poesía nos da un toque eléctrico cuando nos encontramos con ella cuando uno está leyendo un poema de pronto al llegar a cierto lugar hay dos o tres líneas dos o tres versos que nos hacen sentir un escalofrío que nos hacen sentir una especie de choque eléctrico porque ahí está la poesía la poesía está en ese lugar en donde a veces nos tenemos que detener para leerlo porque es demasiada la emoción que nos pone encima voy a recordar otros dos versos también de Víctor Sandoval del poeta del que leímos los poemas dicen nunca volverás a ver la luz maravillosa de este día ha pasado octubre y no nos dimos cuenta el ha pasado octubre y no nos dimos cuenta no me impresiona tanto pero él nunca volverás a ver la luz maravillosa de este día desde la primera vez que lo leí en primer lugar en la primera lectura me aprendí esos dos versos no sé no podría decir de memoria yo todo el poema pero esos dos versos ya se quedaron en mí ya son parte mía ya no puedo quitarme los de encima hay muchos veces en mi vida que desemboco en esos dos versos porque realmente nuestra vida es irrepetible esto que estamos haciendo en este instante no lo volveremos a hacer nunca está hecho ya de una vez por todas y para siempre puesto en palabras nunca volverás a ver la luz maravillosa de este día a mí me provoca esa clase de emoción que yo necesito para reconocer dónde está la poesía qué es no sé qué es dónde está eso sí puedo señalar en muchos versos en muchos lugares puedo puedo decirlo leo leo otro poema este de Alberto Blanco que se titula el canto y el vuelo tratar de definir la poesía o exponer las distintas fórmulas que los poetas han propuesto para definirla es uno de los temas recurrentes en un poema al día cuando tropiezo con versos con poemas que están esforzándose por definir la poesía ya sé que se están esforzando en vano que no llegarán a una definición que convenza a todos pero ese esfuerzo que los poetas han repetido incontables veces por decir qué es lo que ellos hacen me parece totalmente emocionante y totalmente digno de ser conservado aquí Alberto Blanco lo intenta en este poema que se titula el canto y el vuelo un poema es como un pájaro su ala derecha es la imagen su ala izquierda es la música y su cuerpo es el lenguaje un pájaro de palabras para el alma y para el cuerpo su ala derecha el espacio y su ala izquierda el tiempo pero la poesía no es la imagen ni la música ni el lenguaje la poesía es el canto la poesía es el vuelo como dije antes Alberto Blanco tampoco nos revela a total satisfacción que es la poesía ni que es un poema pero la poesía es el vuelo me parece un verso que bueno es decir es un verso que me conmueve porque que es el vuelo de un ave donde queda el vuelo el vuelo no queda en ningún lado el vuelo queda su memoria en todo caso en nosotros tal vez también en la del ave que vuela la poesía es el canto la poesía es el vuelo y este último verso la poesía es el vuelo escribe blanco poesía con mayúscula y no es por naturalmente que no es una casualidad hay una intención en esa mayúscula que la que la pone Sergio Mondragón en un poeta más juguetón que los que hemos leído hasta ahora intenta otra otra forma de definir la poesía dice la loca poesía tiene el sombrero del sol la loca poesía tiene el manto de la lluvia y nos tiende sus hilos dorados y florece como una respuesta a todas las preguntas la loca poesía baja las escaleras del cielo trepa los árboles de la mañana se adormila en las pestañas de los que nacen de los que bucean la luz del mediodía de los que aran y oran la loca poesía tiene los cabellos mojados duerme por la noche avanza por el día se detiene aspira las flores y viaja con las nubes la loca poesía habita mi hombro tu pie habita tus pechos alegres la loca poesía mana del centro del sol escurre por tu costado mana también de tu cabello mana de tus dedos estalla en las almenas de tus ojos la poesía está loca por nosotros para mirarla solo tenemos que trazar el cuadrán el cuadruple conjuro norte sur este oeste y verla caer como la lluvia oírla cantar como el viento que pasa verla ovillarse en las ingles de la tarde la poesía está loca por nosotros y nos regala el verano un verano que desfila lento junto a sus hermanas las estaciones la loca poesía que es la poesía la poesía está loca por nosotros la poesía aveta tus pechos alegres Mondragón se extiende tratando de explicar la poesía nos sirve también para celebrar nuestras pasiones y nuestras inclinaciones y naturalmente el amor y la muerte son los dos grandes temas de la poesía que se hace presente no toda la poesía está en versos versificar y hacer poesía son dos cosas distintas puede haber obras muy bien versificadas donde no hay poesía durante todo el siglo XVIII se escribieron tratados de geografía y de matemáticas y de otras materias en verso pero eso no quiere decir que ahí hubiera poesía había mucho ingenio el enemigo mayor de la poesía y de la literatura es el ingenio cuando las formas de narrar literarias empiezan a ser sustituidas por las frases ingeniosas se encienden focos rojos ahí estamos en peligro es lo que está pasando en este momento con gran parte de la minificción que se hace muchas de las minificciones son juegos de palabras no dicen nada todo asunto es tratar de escribir las menos palabras posibles hasta que desaparece cualquier significado ese es el riesgo los poetas barrocos desde la época de Sor Juana y Sigüenza y compañía empezaron a sufrir una afición excesiva a jugar con las palabras a lograr rimas imposibles a decir construir versos que se podían leer como palindromos de izquierda a derecha de derecha a izquierda y donde no importaba lo que se dijera eran versos vacíos pero estaban muy bien hechos para conseguir los juegos de palabras que se buscaban ese es un peligro de las formas muy breves en poesía y en prosa también la poesía aparece por igual en un texto en prosa de Arreola que en un texto en verso por ejemplo de Efraín Hernández ese gran 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 poeta erótico ese gran poeta que se dedicó con pasión a celebrar todas las formas posibles del erotismo él escribió un soneto en donde él dice soneto en que se previene al alma los peligros de asomarse al jardín de la belleza cierra tus leves párpados rosados no te hiera el puñal de los colores y te abracen las llamas de las flores y te llaguen los cielos estrellados y piensa pues están abandonados porque nadie se llega a estos salcores y escarmienta en los tristes voladores que ves sobre las hierbas amatados por amor de tu paz ven cautelosa más que los cielos huye los rosales puede ser que escaparas milagrosamente de los incendios siderales pero en este retiro es cada rosa un incendio cercado de puñales esa esa definición de 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 lo que es una rosa un incendio cercado de puñales es sencillamente gloriosa la rosa es yo creo que con mucho la flor más celebrada por todos los poetas desde los poetas latinos griegos antes que latinos poetas griegos los poetas latinos ustedes saben que antiguamente las rosas eran únicamente de dos colores o eran rojas o eran blancas y no había rosas de otros colores por eso la leyenda de que cuando Venus y Adonis se hacen amantes y viven persiguiéndose uno al otro y gozándose uno al otro Adonis es atacado por un jabalí por un jabalí salvaje un jabalí puede ser es una fiera salvaje lo mata lo desangra las heridas que le produce el jabalí lo desangran y la sangre de Adonis se convierte en las rosas rojas ese es el origen de las rosas rojas y las lágrimas de Venus que llora a su enamorado muerto se convierten en las rosas blancas y las rosas eran o rosas perdón rojas o blancas y por eso la guerra de las dos rosas en Inglaterra no hay duda o son los rojos o son los blancos pero con el tiempo en el siglo XVIII los botánicos los jardineros de las grandes cortes europeas empezaron a jugar con las rosas a buscar distintas formas de injertos y demás y empezaron a aparecer las flores de muchos otros colores y las variedades que se han asentado y actualmente las rosas pues se dan en muchas formas aunque en un principio fueran únicamente rojas o blancas no sé por qué estoy hablando de las rosas pero es otra ventaja de la poesía que si nos dejamos llevar por ella nos puede llevar a lugares inimaginados claro ya recuerdo por qué estoy hablando de las rosas en este retiro es cada rosa un incendio cercado de puñales un fuego una hoguera rodeada de las espinas de puñales cierra tus leves párpados rosados no te hiera el puñal de los colores y te abracen las llamas de las flores y te llaguen los cielos estrellados y piensa pues están abandonados por qué nadie se llega a estos alcores a estas colinas y escarmientan los tristes voladores que ves sobre las hierbas amatados por amor de tu paz ven cautelosa más que los cielos huye los rosales no temas a los cielos teme a los rosales puede ser que escaparas milagrosamente de los incendios siderales pero en este retiro escada rosa un incendio cercado de puñales este es Efraín como dije hace un momento un enorme poeta que se entregó al erotismo y hay una gran distancia entre la poesía de Efraín Rebolledo por ejemplo y la poesía de Efraín Huerta ese gran cantor de la Ciudad de México Efraín Huerta es muy conocido muy reconocido por sus poemínimos que a mí no me gustan por cierto debo decirlo que todas las cosas que me gustan de Huerta los poemínimos no porque los poemínimos son ese juego de ingenio que yo rechazo los poemínimos son chistes puestos en verso y bueno algunos son divertidos sin duda y son muy fáciles de memorizar porque son muy cortitos pero pero ese no es el gran poeta que es Efraín Huerta ese es Efraín Huerta haciendo chistes haciendo bromas jugando con su capacidad de versificar el gran Efraín Huerta está en otras poesías la mayor de ellas quizás amor patria mía que es una poesía larga donde se enamora Efraín de su país como se enamoraba de alguna mujer y acaricia a su país como acarició en su vida a alguna mujer y es un verso al mismo tiempo que amatorio histórico donde cuenta episodios de la vida de Morelos y de Hidalgo es un gran poema y por supuesto los poemas como los hombres del alba en que en que se dedica a cantar a la ciudad de México hay un poema de Efraín Huerta que se titula La rubia del metro que voy a leer en este momento Llevabas la manzana del día en la minifalda la tristeza de marzo en la mirada en la estación de balderas dejó pasar el metro se sentó y solo vimos a una niña deshecha casi lloraba y ya casi gemía la rubia del metro con sus muslos de leche su atroz melancolía hay desdichado amor escolar y maldito hay la rubia del metro jamás nadie verá un dolor como el suyo ni angustia parecida ni tanta soledad ahí está ese retrato de una chamaquita en la estación de balderas como una prueba una probadita una probadita mínima del inmenso caudal de poesía que está en Efraín Huerta muy distinto al corrido de Valente Quintero aquí me siento a cantar con cariño verdadero ver los versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago a ver sus nuevos amores se fue con su carrillera con sus cuatro cargadores la herida la querida le decía Valente que vas a hacer el mayor anda tomado y algo te ha de suceder Valente le contestó de eso no tengas pendiente al cabo si él es mayor yo también soy su teniente ay Valente llegó a Pandango les mandó tocar el toro si el mayor paga con plata yo les pago con oro los músicos le contestaron no lo sabemos tocar Valente tú andas borracho y lo que quieres es pelear el mayor le contestó yo soy hombre de cuidado Valente tú no eres hombre eres un ocasionado ahí Valente le contestó no soy hombre ocasionado con esta 45 no respeto ningún grado el mayor le contestó sea por el amor de Dios la tuya es 45 la mía quema 32 se agarraron de la mano se apartaron de la bola y a los poquitos momentos se oyeron tiros de pistola Valente está agonizando dándole cuenta al creador alza los brazos al cielo y dio un balazo al mayor vuela vuela palomita y si no vuelas detente estas son las mañanitas del mayor y de Valente hay un inmenso territorio en nuestra poesía popular los corridos y todas las otras formas que tiene como ustedes ven es un territorio inabarcable por el que podremos seguir explorando durante no importa cuánto tiempo yo creo que ya me comí el tiempo que tenía no me cuesta trabajo irme más allá de lo que tengo pero creo que el tiempo del programa ha terminado excepto por si hay algunas preguntas que ustedes hayan pasado y si es que puedo las contestaré con muchísimo gusto estoy muy agradecido muchísimas gracias maestro por compartir con nosotros esta tarde y por pasarnos heredarnos a través de sus experiencias sobre todo creo que fue muy anecdótico lo que nos compartió pero justo por eso es poderoso y nos incentivó a seguir indagando en el mundo de la poesía entonces se lo agradezco primero que nada entonces si usted está de acuerdo pasamos a las preguntas que nos hacen varios de los que nos están siguiendo tanto en el canal de youtube como en redes sociales entonces quisiera empezar por estas dos primeras que son muy sencillas una es de Gustavo Santana que nos pregunta ¿cómo escoge el poema que va a publicar usted maestro? le da las gracias por sus consejos Gustavo Santana y le manda saludos también y yo matizaría su pregunta de cómo escoge el poema que va a publicar en este programa que usted tiene con algo que me llamó la atención de lo que dijo sobre que tiene que pasar por el cuerpo el poema que uno está atendiendo en preguntas que uno hace en la vida varios de los que están siguiendo no puede tanto en el 20 poemas sino que deje un tiempo de asiento ¿tendrá que ver este asiento este proceso con el mismo proceso que usted lleva para escoger el que va a publicar? Yo estoy leyendo poesía digamos que todo el tiempo desde muy niño me dio por interesarme en la poesía y actualmente sigo leyendo poesía con mucha frecuencia todos los días y lo que yo necesito es que alguna línea en uno de estos poemas me conecte conmigo que me provoque como dije antes un verdadero choque entonces pongo un papelito en donde está ese poema en el libro y tengo ya lo tengo ya sé que ese poema me interesa me interesa también al ir poniendo los distintos poemas día con día que haya una variedad en los poemas que estoy ofreciendo al público para leer es decir no 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 es aconsejable que de pronto todos los poemas fueran por un tiempo largo sobre la tristeza de la muerte terminaríamos por aburrirnos entonces si hay uno o dos poemas que tocan el tema de la muerte como ya dije es uno de los dos mayores temas en la poesía luego haya otro este donde gocemos la vida la vida también tiene muchas cosas gozables entonces las gocemos o que tenga sobre la muerte una mirada como la del velorio en donde hay si se está hablando de la muerte que es un velorio pero se está haciendo con un gran sentido del humor entonces cuando en un poema que estoy leyendo yo hay un verso que que me llama la atención lo marco y luego el orden en que van apareciendo va buscando la diversidad en lo que se muestra para 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 que sea interesante para los lectores leer un poema al día y la primera pregunta que me dijiste ya se me olvidó dímela otra vez por favor me quedé nada más en esa de hecho y ya no continúe con la siguiente pero se la digo ahorita nos preguntan de redes si el ruido y la ausencia de espacios y de tiempo son siempre enemigos de la poesía como como ve usted ese obstáculo siempre siempre están en contra de ella o no 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 los los escritores es decir hay escritores que necesitan el silencio absoluto y el aislamiento total y que nadie les hable ni se meta con ellos ni nada y bueno se acostumbran a escribir de esa manera y lo necesitan y hay escritores que pueden estar escribiendo en medio los escritores de teatro en los siglos de oro Shakespeare y sus contemporáneos españoles como López de Vega como Quevedo como Calderón de la Barca escribían sus obras a veces mientras el resto de la compañía estaba ensayando ensayándolas es decir había un escándalo había gritos había porque además de que estaban ensayando la obra pues estaba la vida estaban muriéndose de hambre pedían de comer el teatro provoca que la gente que se dedica a él viva como tribu viva en grupo y esos escritores podían escribir en en medio de la borulla que hubiera este Azuela escribió sus novelas de la revolución durante la revolución él estaba en la retaguardia del ejército porque estaba como médico estaba recibiendo a los heridos pero pero estaba por supuesto en un no era un manantial un oasis de silencio donde escribían y si llegaba un herido grave tenía que dejar lo que estaba haciendo y atenderlo y luego ya regresaría a seguir escribiendo entonces eso es es muy muy personal ha habido escritores que han escrito metidos en la cama ¿verdad? y van escribiendo y van tirando las hojas cuando se escribía a mano al al piso y ellos ahí pueden pasarse Proust escribió su gran novela encerrado en un cuarto de 18 años para los que sufren de la pandemia este piensen en Proust que se pasa 18 años encerrado en su cuarto para escribir en busca del tiempo perdido y hay los este los poetas como Guillermo Prieto y cuentistas como Guillermo Prieto que que escribió mientras estaba peleando la guerra de independencia y ahí iba con el ejército de un lado a otro y escribía entonces yo creo que no no hay una una es más yo creo que a muchos escritores una manera de echarles a perder la vida sería ponerlos en un lugar paradisiaco donde nadie los molestara no tuvieran nada que hacer y estuvieran tranquilos y seguramente a muchos eso ahogaría su inspiración no cada quien escribe donde 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 se acostumbra a escribir y hablando ya ya que tocó el tema de la pandemia y el confinamiento cuál cree que se cuál cree que es el papel que ha jugado la poesía durante todo este proceso tan nuevo para para nosotros al menos en 100 años como como humanidad qué ha hecho la poesía qué ha alcanzado o qué no ha alcanzado yo creo que la la poesía es decir que a la gente que le interesa la poesía esta forma de vivir le ha dado más más tiempo y esa gente seguramente está leyendo más o escribiendo más o leyendo y escribiendo más alguien a quien la poesía no le interese absolutamente para nada pues aunque tuviera todo el tiempo del mundo no va a acercarse a la poesía como yo creo que es importante acercarse a la poesía aunque uno no se vaya a dedicar a ser poeta ni a escribir ni nada yo creo que hay un ejercicio intelectual en la poesía cuando nos esforzamos por entender los versos donde las cosas están dichas de manera tan diferente a como las decimos todos los días estamos haciendo un ejercicio intelectual intenso y yo creo que leer poesía es un ejercicio que le hace bien a cualquiera no importa a qué se dedique puede dedicarse a hacer negocios puede dedicarse a la medicina puede dedicarse la medicina tiene una relación muy estrecha con la literatura y hay muchísima poesía escrita por médicos o sobre asuntos médicos porque finalmente en la medicina se está manipulando lo más esencial que tenemos que es nuestra vida los médicos cuidan de nuestra vida nos reponen de las enfermedades que podamos sufrir nos ayudan a vivir de una manera más completa y yo encuentro una conexión muy estrecha entre la medicina y la poesía y otras artes la pintura la música nuestra educación a veces es demasiado especializada pero en realidad todos nosotros deberíamos tocar más o menos bien algún instrumento musical y leer poesía y leer novela y saber porque esto abarca el conocimiento todos deberíamos saber algo más de medicina saber algo más sobre nuestro cuerpo cómo funciona hay muchos asuntos de todos los días digamos que resolveríamos mejor si sabemos cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo entonces entre la medicina y la poesía y no es casualidad me parece que haya tantos grandes escritores poetas y no poetas poetas novelistas dramaturgos que fueron médicos también empezando por el propio Azuela quien ya mencionamos de acuerdo muchas gracias un saludo quiero darle a Pura López Colomé que nos está siguiendo ahorita en esta transmisión y que nos hace una pregunta muy interesante ella es una de las autoras que están en Descarga Cultura para quienes no la conozcan dénse una vuelta es poetisa y traductora mexicana y nos hace esta pregunta que creo que es muy interesante porque habla de la traducción que es un tema que usted también mencionó hace un ratito nos pregunta cómo usted podría intuir si un poema que recibe traducido el origen en el lenguaje de ese poema pudo haber sido el español cómo aventurarlo cómo asegurar leyendo en voz alta o en silencio debo decir que me da mucho gusto que Pura esté con nosotros en este momento hay varios poemas de Pura que han sido recogidos en un poema al día es una poeta a quien por suerte conozco aunque no seamos amigos del alma porque no hemos coincidido tanto en la vida pero admiro respeto y puedo decir que quiero a Pura es una artista muy estimable bueno me emocioné tanto que no estuviera viendo Pura que no atendía a la pregunta en español la relación yo no publico ningún poema traducido del que no conozca el original porque además en ese caso en lo que yo publico aparece primero el poema en español que es la lengua que me lleva a incluirlo entre los que yo publico pero luego viene la versión en la lengua original si es zapoteco pues zapoteco y si es alemán pues alemán si es francés en francés porque siento que es la única manera de no hacerle trampa al lector es posible que a veces sea mejor la versión en español que la original en inglés o nos parezca a algunos al leerlas pero mi manera de proteger esa parte es esa publicar primero la versión en español y publicar después la versión en la lengua original y ya y dar los datos bibliográficos de las dos publicaciones para que algún lector interesado en seguirle la pista lo pueda hacer y si digamos que usted encontrara un poema que le gusta mucho que está en otra lengua que no es en español pero usted intuye que sospecha que la lengua original es español ¿cómo podría saberlo? ¿usted cree que eso es rastreable? ¿algo deja el español que no sea la pura traducción? ¿es rastreable? pues estoy seguro que sí nos va a llevar siempre a la verdad pues no creo a veces este porque ahí se trataría de una operación literaria pero bastante detectivesca ¿verdad? de de seguirle la pista en distintas ediciones en distintos momentos donde se publicó en algún periódico para 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 conocer la historia del 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 poema una cosa que he hecho un par de veces no mucho pero un par de veces sí he hecho es pedirle a algún amigo poeta o amiga poeta que que traduzca algo que me gusta mucho y que está en otra lengua es decir que 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 haga que haga esa esa labor de traducción para entonces ya poderlo incluir en en un poema al día que no 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 ¡Gracias!